Oh Señor Mereces la gloria y la honra Levantamos nuestras manos adorándote Señor Mereces la gloria y la honra Levantamos nuestras manos adorándote Señor Altísimo, milagroso salvador No hay nadie como tú No hay nadie como tú Altísimo, milagroso salvador No hay nadie como tú No hay nadie como tú Gracias Señor Por tus favores Hacia mi vida Jesús Tú me has levantado A través de los cantos Mereces la gloria y la honra Levantamos nuestras manos adorándote Señor Mereces la gloria y la honra Levantamos nuestras manos adorándote Señor Altísimo, milagroso salvador No hay nadie como tú No hay nadie como tú Altísimo, milagroso salvador No hay nadie como tú No hay nadie como tú Ay, mi Dios Ay, mi Dios, qué bonito es adorarte Te seguiré cantando, mi amado Más, mi Dios, qué bonito es adorarte Más, mi Dios, qué bonito es adorarte Más, mi Dios, qué bonito es adorarte